¡Suscríbete! Antes de que empezara el stream Sin mamada, así donde estaba el carro parado Y moviéndome aquí nada más Tenía yo 90 y tantos FPS, casi 100 Empezando el stream, ¡pum! Se bajó un chingo, no sé qué ¿Qué será? No sé si es porque estoy Streameando y grabando al mismo tiempo, a ver Pega rico Pero bueno, vámonos, vámonos Quitamos el freno, chavos Vamos a quitar también estas torretas De momento no las vamos a llevar Aquí está a la izquierda, me encuentro Saliendo de Mazatlán, Sinaloa Estoy aquí en Mazatlán, ya crucé el puente De la pista, ya estoy en esta gasolinería En esta primera ciudad que la verdad no recuerdo Cómo se llama, ¿eh? Y pues dice El título ruta nocturna porque lógicamente Nos va a agarrar La noche, amigos, nos va a agarrar la noche Nos va a agarrar la noche Aquí en el espinazo y no lo pienso amanecer, ¿eh? Sí, qué raza Los FPS es un buen Pero muchísimo con el stream Voy a revisar eso, ¿eh? Aquí se debe Pero se bajan brutal ¿Saben a cuánto voy ahorita? A 40 Pero bueno, vámonos con esas Con esas rolitas, chavos Agarrando el espinazo y el diablo Son las 7 de la noche Ya saben que aquí Hay que dar a las vivas, ¿eh? A las vivas O se nos pone feo Vamos a bajar un poquito más el asiento Siento que estamos muy Muy arriba Y también muy lejos, ¿no? Del tablero Ok, estaría mejor Ahí Ahí, de hecho ¿De acuerdo? Por ahí, ¿no? Por ahí, más cerca del Del tablero Ya le pusimos luces LED Para que ilumine mejor El El camino Y pues bueno Si ustedes, amigos, saben rezar Recen para que lleguemos con bien La carga Un doble remolque De estos dumpes Que... No me acuerdo quién es El editor original Es Freuhalf Luego los Lo que tío Chaneke El tío Rigo, creo Y ahorita El Yeret Ah, también pasó por los gatilleros 5-7 Con una configuración ahí distinta Más mexicanizada Pero encontré... Bueno Esta se la vi a... A Yeret Creo que él me lo... Sí, él me lo pasó No sé más O quien me la haya pasado Ahí que dejo un comentario Porque la verdad No me acuerdo Quién me lo roló Ni me he acordado Que las tenía Ahorita las vi Allí en el gestor de moto Y dije ¿Y estas qué pedo? Tengo la opción de giro, ¿no? Activada Sí, la tengo activada Vamos a ir suavecito, amigos Va a ser ruta que edita Vamos a ir intentando simular Simular la ruta aquí Así que no esperen Mucha velocidad, ¿eh? Prácticamente ya se nos... Y nos vino la noche Simón, yo te las pasé Ah, ya está, viejo Gracias Dice Bro Bro, te envió un 660 Sí, David Me envió un correo Que ha sido un 660 Pero... Ah, eres tú Eres tú el mismo Ah, ok Ok, sí Porque andaba hoy un poquito Eh... Dije Y esta madre que pedo Ya vi Ya encontré tres correos Ahorita vi uno Que decía 660 Y ya vi que hay otros dos más Que me enviaste un T600 Y un 660 Ahí los voy a checar Sale De hecho debo troques O sea, debo videos Por ahí también El... Eh... Yered me envió uno Imartute Creo que también me hizo llegar otro Y... También tengo pendiente atrasadísimo Una Petra De... No Una... Un Classic Un Classic De YesMod Algo así le llaman Es para brincarse la caseta Tiene que traigo cola, eh No vengo solo Traigo cola Ya se me formó la cola No sé si en verdad ocupo abrirme mucho O pasa... Eh... Pasa bien el carro, ¿no? Topecito suave Ah, ya le bajaron Ya le bajaron A la intensidad Estos topes Porque si estaban Bien pasados de lanza Estaban bien pasados De lanza Estos topes Ya vi que ya le bajaron Al flow Qué bueno Hoy ando manejando Con chanclas Casi siempre manejo descalzo O siempre Siempre Mejor dicho Siempre manejo descalzos Y saben que hoy no va a ser la excepción Más comodito Ahí me pasó Este viejón Está bien Oigan, ¿qué pedo con los carros? ¿Se quedaron? En el federal, ok Miren La luz alta Como pega de rico Yo como actor Fui pésimo Lo máximo Y andamos amigos Modulando El 680 Indie Night Ahí está la topista arriba Ya vieron Una novela tan romántica Y tan cruel Ya traigo Ya traigo cola Otra vez Ya traigo cola Será que vengo muy despacio Ahora voy a intentar Un poquito más rápido Pues Es que luego no me gusta Venir tan tendido Acá en estas curvas Estoy más de venir Relax Pero bueno Vamos a darle un poquillo Mi buen César Mar Quieret Vidal Valenzuela Ángel Y mi compa David Rodríguez Gracias por Esas reacciones Viejos Y agradecimientos especiales A la gente que está llegando Hasta esta parte En YouTube Comenten 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 Si están viendo El video hasta acá Por favor Quiero saber Quienes Quienes andan Viendo este video Andamos en modo Solitarios Ahorita Dándole al Spinash Quería traer un autobús También En modo Loco Es que también me late El pedo De ir bloqueando Con un autobús A ver que ya les hago un video Les subo un video así De De conductor imprudente Pero no al extremo Como que van a rompemar No Sino Mientras sea posible Pues Loquear Haría bueno ¿no? Un video así De conductor imprudente Mientras ahí vamos Empezando El El Espinazo Uy Está trabándose ahí El stream Qué pedo Es una peligrosa 300 metros Más El Mamalón Mi vida te amo Mi vida te amo Espérame 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 Yo creo que esas rolas Sin pedo Las podemos acelerar Un poquito más Ya que tienen una base De cumbia Algo Algo lenta Ahí está Ahí está Más aceleradita Más aceleradita Mi vida te amo Ok, aquí es a la derecha, viejos Aquí muy abusados, muy abusados Para ver dónde vamos a... Qué fea se ve la luz alta, eh Se concentra todo como que al centro, veramente Se proyecta al centro, pero se pierde visibilidad a los lados Vámonos Durango libre, eso Aquí estaré En este lugar Ok Te esperaré Ahora sí, ya viene lo que meramente es El espinazo del diablo Salimos a las 7 de la tarde, ¿sale? Para que tomen ahí dato A ver cuántas horas hacemos No nos vamos a parar ni de pedo Vamos hasta el salto A ver cuántas horas hacemos al salto Yo he estado perro un convoyazo Un convoyero ha estado chido aquí en el espinazo Pero realista Nada de andar ahí corriendo Uy, viene un colega ahí Creo que pasa sin broncas Ahí está Súper bien El salto, Durango Simón, payas que voy Ese rumbo llegó Todo el tiempo que sea necesario El cliente ya espera su carga Va a cerrar la autopista Díganle al cliente Va a cerrar la autopista Y tocuirse por el libre Va a llegar unas 7 horitas más tarde Tiene la que tengamos por potredillos Él va a saber dónde es Uy, se apagó Uy, se apagó, viejos Este motor Caterpillar viene bien Parece que ya Simón Trabajó en la En Mejorar el mapeo De los motores Porque la neta Si estaban Bien burros Ahí nos pasó esa Volvo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Agua con el bus Se paró Me vio atravesado Y dijo Este compadre Me va a pasar a traer Sigue muy bien este remolque Este remolque Sigue bien Y eso trae este carrito Que adelante Me está sirviendo Como carro Puntero Ahí me voy a ir mostrando Qué pedo con el camino No lo puedo perder No quiero ir No quiero ir solito En estas Curvas Está bien que vaya adelante Ese compa No quiero ir Puro 1500 RPM mínimo Menos de eso, nada En cuanto toque 1500 y quiere bajarse las RPM De volada le tumbamos una velocidad Más orillados, más orillados Ahí estamos Una Una menos Otra menos Uy, ahí la arrastré feo Y problemas con el stream Ay, ay, ay ¿Cuándo va a ser el día que va a ser un directo sin problemas, no? De conexión ¿Cuándo va a ser ese día? El día que contrate Internet De 2000 pesos Hombre, ya voy a trabajar, no vas a apagar el internet Tú, solo tú Y creo, no he visto el stream Pero creo que ustedes lo ven todavía más lagueado A ver A la madre, qué horrible lo están viendo amigos Mil disculpas, eh Mil disculpas Ustedes sí lo ven mucho más lagueado de lo que yo lo veo Ah, horrible Ustedes lo están viendo horrible Horrible Ustedes lo van viendo ahí a brincos No manches, qué feo amigos La verdad yo no lo voy viendo así O sea, yo lo veo un poquito más fluido Bastante, bueno Bastante más fluido de como ustedes lo están viendo A ver Vamos a ver si podemos corregir eso Vamos a bajarle un poquito al beat rate Van a perder calidad, pero Van a perder calidad, pero Espero que mejore la fluidez Bienvenidos a Durango amigos Ahora sí estamos En Durango Esto ya es Durango Le entré muy bravo, ahí va Le entré muy bravo estas curvas Necesito bajarle un poco al coraje Porque si no Voy a terminar patas para arriba Lástima que tenemos Amadeados los beacons Si no Ahorita le poníamos las torretas Es que si se ve muy feo Miren A la madre Lo tenemos bien puteados los beacons Le vamos a borrar el unit A esos remolques ¿Qué onda mi güey? Christopher R.N. amigo Buenas noches ¿Cómo andas amigo? Igual desvelándote con nosotros ¿En sueño o qué show? O ya acostaditos Sentí que me pegué mucho Ahí al cerro Al cerro Vámonos para arriba Vámonos para arriba Recuerden que salimos a las 7 de la noche 7 de la noche Ya son la 1 A la madre 6 horas pasaron de volada 6 horas pasaron de boletazo Seis horas pasaron de bolillo Amigos De bolillo Y ya se me fue el carrito Que llevaba yo Adelante Ya se me fue el carrito Que llevaba yo de puntero Digo no venía conmigo Pues el carro Pero Me venía sirviendo Como para ir Viendo como estaba Ahí el camino adelante Y todo estaba libre Pero se me fue Los ángeles Traigo paso Firme Recio O sea no le vengo aflojando Pues Y bien bien Hasta ahorita Gracias a Dios Sin percances Y esperamos seguir así ¿Se me marearon? O vienen bien todavía Que se me hace que se me marearon No hombre Más de uno ya se hubiera aguacareado aquí Más de uno estoy seguro que ya Ya hubiera soltado la papilla Más de uno ya se hubiera aguacareado aquí Más de uno ya hubiera sacado la cabeza por la ventana O me hubiera hecho que me parara Miren este enredadero Imagínense como va a venir la cabeza dando vueltas Como vendría Lo que me pasa a mi con las carreteras así de montaña Es que nada más se me tapan los oídos Y si no vengo manejando O no vengo atento a la cartera Hagan de cuenta que viendo Vengo viendo el teléfono así Ahí sí Ahí sí me mareo No agrado de vomitar así Pero sí me mareo Me duele la cabeza un poquito O así Pero normal Normal Pero hay raza bien débil Que tantito Empiezan curvas Y se vomitan Se marean Se desmayan Mucho show Y desde aquí son así A ver No manchen Ya se me fue el carrito de adelante Ese compa así le metió Upa Upa Agua con el volvón Agua con el volvón Se debe haber impartado Se debe haber impartado el compa del volvo Cuando me vio de frente No hombre sí rifa el 680 Sí rifa el 680 Se está rifando En el espinazo del diablo Es el 680 nuevo El 20 22 Next Gen Que traemos Y se está rifando Sí se está rifando Aquí en el espinazo Oh Wow 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 Man Miren 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 Estamos a punto De irnos al carajo Miren 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 Aquí quedó el 680 nuevo Miren donde quedó el 680 nuevo Raza Miren donde quedó Miren donde quedó Raza No mames Por venir de aceleradito Miren donde quedó Alame Estamos a punto A punto De irnos al carajo Miren Miren Raza Miren Raza Ah la Bernie Ah ya vi Qué pedo Mi Jerez ¿Para qué le pones Esta plaza Esta placa de cromo Aquí abajo Wey Esta reflection Consume un chingo De recursos Wey Quítasela wey O quítale el material Ese de cromo Miren ahí está tumbado El 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 mexican Aquí quedó Hombre Aquí quedó El mexican Miren Por venir de aceleraditos En el espinazo Del diablo Raza Ya tumbé Todo el material Para acá Para el hueco No mames Volcamos La El 680 Nuevo ¿Qué nos va a decir El patrón? Pues bueno Nosotros somos Nosotros somos El patrón No Ni que Ni como Nos Nos vamos a Autorregañar Acabaste Un 20 22 Vale Vamos a enderezarlos No pasó nada Hombre Miren Le apuntamos La primera Raza Capaz Jala Ahí donde está A ver Ranta Y que se levanta ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí nos vamos Siempre pal hoyo Locos Miren, miren Ya está bien Acostadito Ya le dio sueño Y que se levante No, a ver Pero una de esas Que se para Locos Una vez Que sí se para El perrón Una vez Que sí se levante El perrón ¿No? Imagínense Nada más Lo estamos puteando Amigos A ver Sobres Bueno Vamos a dar en cuenta Que aquí No pasó nada Viejos Aquí no pasó Nada Viejones No pasó nada Y tengo el tráfico Parado adelante El federal Ya nos venía a ver Que estábamos ahí Tronchados Y dijo Ah, ya salió Puso la magia Estas subidas Estas subidas están Perronas Estas subidas Están Perritas Pensé que no No iba a armar Pensé que no No iba a armar Cuando menos Cuando menos Cuando menos Acuerdas Ya estás fuera De la carretera Así es esto Uy Buen bajón Sí, ese es el tema Pues Con razón Va todo La llave del tronque Hay que quitar Esa plaquita De cromo Para que Mejore un poquito Bueno, no sé Si la verdad Afecta o no Afecta La reflexión Pero eso sí Ocupa Traer Buen Buen hardware Para jalar Este tronque Mira nomás Mira nomás Estamos de vuelta En el espinazo Estamos de vuelta En el espinazo Nos venció el espinazo Yo pensé que le iba a armar Venía yo tan contento Diciendo No, traemos buen ritmo Venimos bien Sin golpes Sin choques Todo bien Y de pronto Madre Es que Ahí voy otra vez Ahí voy otra vez Ya voy con miedo La neta La neta ya voy con miedo O sea Ya no voy confiado Como venía hace rato La neta Ya no voy confiado Ya voy como que Como que ya más Quisquilloso El mirador Aquí está la placa Esa que dice Que fue creada Por Adolfo López Mateos O por López Portillo No sé quién creó Este Esta carretera Ya cuando vemos Esa señal Quiere decir Que ya vamos Ya vamos cerca Del salto Pues yo creo que Nos vamos a aventar fácil 12 horas Salimos a las 7 de la tarde Si no es que amanece Si o sea Si nos va a amanecer Creo que si nos va a amanecer Y que muy temprano Voy a llegar como a las 9 Van a ser más de 7 horas Más de 12 horas Perdón Unas 14 horas Pero bueno Vamos a ver ahorita Qué pasa Vamos a ver qué pasa Venimos avanzando Aquí en el espinazo Aquí hay un pueblo Que se llama El taller Un tallercito Que puso aquí El buen Eblem Ahí va a salir A ver qué pedo El güey Es decir ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, pues nada más Me volqué allá atrás Quiero que me endereces Un cromo Pero te quiere Lleguen Vientos Ahí voy de nuevo Eso Puras cumbinas Perranas Huepa Vamos a quitar El freno de motor Porque vamos de subida Siento que traigo Muy buen paso Ustedes no sé Qué opinen Así veníamos Hace rato Veníamos chido Pero el percance Ese me Me destanteó Me ganó la curva Literalmente Aquí hay un puesto De control Un puesto de revisión Me bajaron lana Nada más Solamente me bajaron lana Rosa Y me dejaron ir Me bajaron lana Y me dejaron ir Así como que Déjate un billete Y vete Ya cuando pasa Ese puesto De control Ya es seña De que estás Llegando Seña inequívoca De que ya estás Llegando Llegando viejos Frena con motor Cómo no Con gusto Vendo que aquí Está bastante amplio Un lado próximo Ahí está un restaurante Por si ocupáramos Y oficialmente Creo que podemos decir Que ya estamos Fuera del espinazo Del diablo Señores Y según mis cálculos Haremos Prácticamente 12 horas Salimos a las 7 Casi 7 en punto Y en lo que llegamos De aquí al salto Se da en las 7 Creo yo O las 6 Y media Tal vez Es que el tiempo Pasa muy rápido Aquí en el juego Pero siento que Estuvo bastante bien Bastante Bastante rápida La ruta De hecho Bastante entretenida No sé Ahí me voy a Destrozar Ya en la última Ya en la llegada Al salto Le tuve que meter Ahí el freno Freno recio Del remolque Para que se parara Si no Ya viene yo Muy aceleradito Viene muy aceleradito Un map negro Y ya dice Ah pues tú le sabes A la dictada De este rollo Si pues si Un materialito negro Que no refleje nada Y vamonos Miren No alcanzamos El paquete express Lo traíamos corto Pero no se dejó No se dejó alcanzar Si vienen a las 6 Entonces Vamos a decir Que llegamos En 11 horas A el salto Frenito 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 del remolque Frenito del remolque Eso Freno del remolque Y de pie Todos los frenos juntos Pídele un novio Pídele un novio Aquí quiere Abusados A la derecha Librao Librao Bien Como hay tráfico aquí A pesar de ser La hora que es Bueno Es que ya son las 6 de la mañana Ya no es Ya no es Tan Tan temprano Pues 6 de la mañana Ya hay movimiento En las calles Vamos nosotros aquí Con el Con el freno de motor Pero la gente aquí Ya debe estar Acostumbrada ¿No? A escuchar los trailers Y los carros Entrando Imagínense Viviera que la orilla Esto Pues ya como sea Estuvo la ruta Tranquila A excepción Del percance Que tuvimos Lógicamente Miren Ahí está El paypalazo Paypal El Milton Todo esto Es del Milton Entonces Ya Todas estas Todas estas casas Son del Milton Se ve Se ve Se ve Si se ve La gente le cambió Bastante Todo el ambiente Felidades a Milton No tengo el gusto De De tratarlo De conocerlo Pero La gente Si le cambió Muchísimo Al 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 mapa Su trabajo Pero mucho 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 Vino a hacer Todo lo que Hacía falta Vino a mexicanizar El proyecto Mejor dicho Han cortito Estos remolques Dan la impresión De que no De que uno no va a entrar De que uno no va a pasar Pero si Ok No voy a hacer maniobra Amigos Ya hemos hecho Mucha Solamente Vamos a dejarlo En su sitio Oficialmente Podemos decir Que hicimos Once horas No de Camino Tal vez Menos Tal vez Menos De once Horas Ya que Ya que Pues salimos Pasadito De las Siete Ay Rosa Espérenme 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 Viejones Salimos Salimos Pasadito De las Siete Lógicamente La carga Viene tarde El cliente La esperaba En dos horas Esperaba su carga Más tardar Nueve Diez De la noche No al otro día Pero Pero pues Llegó Llegó Que es lo que Cuenta Hasta Hasta se nos Acabó Que podamos Las rutas Las rutas Que más Me gusta También Que Dicen No las No las Aventamos O Ya tienen Sueño A ver Que más Hay Hay para Durango Para Valparaíso Vamos a Hacernos Vamos a Aventárnoslo Hacia Valparaíso ¿Listos? Ok Le damos Ok Así que Ya está Vamos a cargar Que creo que Aquí mismo Está la Aquí mismo Se carga Aquí mismo Está para Cargar Aquí mismo Es la Empresa La Empresa Para Cargar Ahí Tamo Ah no 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 es Aquí Entonces Si no es Aquí Va a ser En la Otra ¿No? Pero Bueno Me despido Aquí De mis Amigos De Eh De De Youtube Mis Amigos De Youtube Van a Ver Hasta Aquí Es que No tengo Reverso Me Metí A la Brava Mis Amigos De Youtube Van a Ver Hasta Aquí Este Video O sea Van a Ver Si Van a Ver El Viaje Y Todo Pero En Un Siguiente Video No No En Este Mismo Vale Así Que Hasta Aquí Con Mis Compas Youtube Me Quedo Con La Raza De Facebook Que Nos Andra Viendo Total Y Completamente En La Vivo Y En La Directo Pero Bueno Acompáñenme De todas Maneras Raza Youtube Raza Youtube Hasta Aquí Le Cortamos Raza De Facebook Nos Quedamos Ok Nos Quedamos Ok Con Lluviecita Mañanera Lluviecita Mañanera Vean Está Lluviendo Aquí Tempranito Nos Cargaron De Volada Ah Bueno Pues Es que Son Dumpes Nada Se Levantan Y Tumba La Arena Así Que Nos Está Tocando Lluviecita Bien Tempranito No Hemos Dormido No Hemos Cenado No Hemos Desayunado Nada Andamos En Vivo Prácticamente Así Que Aquí En El Stop Aprovecho Para Cortar Transmisión Y Reiniciarla